¡Gol! ¡Gol! ¡De patrónato lo hizo César Carillano! Cuando se terminaba el partido A los 44 minutos 40 segundos apareció Carillano Sorprendió a todo el fondo del sermiento Definió con estupenda calidad Carillano Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Parece decir el goleador emulando a la sierra César Carillano Enorme definición para poner en ventaja a Patrón Aquí en Jurín Gana Patronato ante Sarmiento Definición maestra de Carillano Patrón gana 1-0 Tercer gol de César Carillano en esta temporada Y en un acertón Patronato No le demos todo el crédito a Carillano Que hizo realmente un golazo Definió muy bien ante la salida de Tulain El pase que le metió Rossi Dejándolo cara a cara con el arquero uruguayo Fue de novela Se lo merecía Carillano por el buen partido que había realizado La única que tuvo en todo el encuentro La mandó a guardar Gana en Patrón 1-0 Y Ferracuti que le pega fuerte hacia arriba Atención que quedó prácticamente Rossi mano a mano Y Rossi que dispara con pelota dominada Y el segundo Los gritos Rossi, Rossi, Rossi Rossi, Rossi Gol ¡Gol! 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 De Patronato 49 minutos del complemento Y se terminó el partido Increíble definición de este 4-0 de Paparón ¡Gol! De Patronato Lo hizo Rossi Señores Ha terminado el partido Aquí en Junín Triunfazo de Patronato Ante Sarmiento Ante el verde juninense Gol de Rossi Patronato 2 Sarmiento 0-0 Roli Primer gol de Gastón Rossi en la temporada Estaba así Se jugó del todo por el todo Sarmiento y Tulana Habido a cabecear Quedó obviamente desguarnecido en el fondo La hizo muy bien Rossi La hizo muy bien Chitero Que se quedó paradito Porque sabía que estaba en posición adelantada Siguió Rossi con el arco libre Definió Ganó un partido Tremendo Patron Un partido que había sido parejo Donde había mostrado signos leves de mejoría Con algunos jugadores salientes Lo definió Rossi Ganó Patron Y te digo Está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!